Bueno pues hola a todos chavales y bienvenidos a Pokémon Oro y en el episodio de hoy Vamos a ir hacia Pueblo, la banda Y... a ver si nos entregan también O sea, a luchar contra a nuestro rival, vamos a buscar a nuestro rival, ¿vale? Ahora para que no hagamos nada de eso No, no, yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo creo que sí, no, o sea, que lo voy a hacer Vale, el camino ya está despejado por ahí Y puedo pasar, obviamente Y nada, vamos a ir hacia Pueblo, la banda por aquí Que es el sitio más rápido para ir Porque yo paso de ir por la cueva Que se tarda muchísimo Hola Vale, ahí están los moteros, que tampoco tengo ganas de luchar con ellos Luego para subir sí tendremos que luchar seguramente Mierda No te... no quiero luchar, no quiero luchar contigo Jafilada Máclemite o jafilada Y Máclemite o jafilada Sí, jafilada, ah bueno Si no, si no, palmas Bueno, pues estamos ya en Pueblo, la banda Joder Con su musiquilla tenebrosa A ver, vamos a ir casa por casa Como ya sabéis Dice Algunas personas son tan crueles que abandonan a su Pokémon El abuelo reconoce... O sea, recoge a los Pokémon Que no tienen hogar y los cuida Vale, y dice el señor Fuji Vive aquí Pero ahora no está en casa Debe de estar en el cementerio Claro Cuidando a los Pokémon muertos A ver El Pueblo de la Banda Es un pequeño Y apetecible O sea, apacible lugar Al pie De la montaña Desde Que se construyó la torre De radio Acude algo más de gente Hola A todos Se presenta para el vídeo Para hacer su presentación Y dice Soy el inspector de motes Evalúo los nombres de los Pokémon ¿Quieres evaluar el nombre de algún...? No, no tengo ganas ahora A ver ¿Esto qué es? Cementerio Que las almas de los Pokémon Descansen en paz Viene Gente de todas partes A rendir homenaje A las almas de los Pokémon Que han Muerto Señor Fuji dice Hola Hmm Pareces que Estás educando A tus Pokémon Con mucho cariño Los amantes De los Pokémon Vienen a rendir homenaje A los Pokémon Muertos Por favor Muestra tu condolencia Por las almas De los Pokémon Que han partido Seguro que eso Les hará felices A los Pokémon Que vivían conmigo Los quería Como a mis nietos Creo que aquí Hay otras tumbas De Pokémon Hay muchas cámaras En las que solo Puede Entrar El señor Fuji He venido Con mi madre A visitar Las tumbas De los Pokémon Ahí está la torre de radio Nueva Bienvenido Mira por donde Quieras En este pis Joder Oye tío Soy el director De música Vaya Vaya Tu Pokégear No sintoniza Mis programas De música Que pena Si Consigue Una tarjeta Expansión Lo podrás oír Hazte con una Y de donde la saco A ver un momento Que tengo que estornudar Ahora Dice Eres tu Bati El que arreglo La central de energía Gracias a ti No perdí mi empleo Sin duda Tu eres mi salvador Toma esto Como agradecimiento Mira la tarjeta Expansión Perfecto Con esto puedo despertar A Snorlas También Aparte de Se parece el culo Con esto puedo Escuchar La radio de canto Y aparte Despertar A Snorlas Así que nada Vamos a ir al Montemun A ver si Bueno vamos a volar Paso de ir a pie Por eso tengo a ¿Dónde está? ¿Quién era? Pipo no Dios He hostezado No tengo a Pipo Aquí No sé Porque me cago En tu puta madre Que tengo que luchar Con todo Ahora No Tengo que luchar Con todos Ahora En serio Joder No tengo ganas De luchar Con nadie Tengo que luchar Con todos Me cago En todo Bueno Menos más que este Solo tenía uno A ver que tienes tú Vale otro coffin Vale vale Ya está Joder Puto motorista De mierda ¿Y esto qué es? Está cerrada ¿Y esto qué es? Dice El cartel está roto Es imposible leerlo Joder Pues vaya mierda De cartel Bueno pues nada A ver si Vamos a ir para Ciudad Celeste Porque por ahí se va El monte Moon Y a ver si A ver si puedo Pasar directamente O sea Sin dar el rodeo Chulo Me refiero Despertar a Snorlax O sea O sea Que si puedo ir Directamente Sin despertarnos La niña Vaya gallo Me ha salido A ver pues vamos a ir A ver si puedo Es que no estoy seguro Porque no sé Como por aquí No se puede pasar Para arriba Pues eso No se debe No me debería dejar Pasar para Exactamente No me deja pasar Para arriba Así que vamos a tener Que ir a despertar A Snorlax Y de paso Pues lo capturo Es un poco menos interesante Vamos para allá Si no lo capturo Pues lo mato Vaya como he llegado Tan rápido ahí Joder A ver Vamos a despertar A Snorlax O sea No sé si lucharé Hoy con el rival Porque No No voy a luchar Hoy al final Con el rival Porque Yo pensaba Que el monte Moon Podría pasar Directamente por ahí Pero parece que no Así que nada Vamos a ir a por Snorlax Joder ¿Por dónde se sale? Vamos a ir a por Snorlax Y ya está O sea No puedo hacer nada más Porque quiero hacerlo Todo en orden Pero estamos otra vez En Ciudad Carmín Como podéis apreciar A ver Snorlax Gordo ¿Cómo se pone? Vale Pocagear Radio Vale Vale, pues nada Ya he despertado el Snorlax Se está a nivel 40 supongo, ¿no? 50, lol Lol Jofilada Vale Voy a atacar Joder, me la ha matado Vale, rueda fuego Tiene Restore Joder, como me la ha matado Me cago en todo Tiene Restos Rapidez 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 Y rapidez Vale, ahí se queda Vamos a usar una Pokeball Ultra Ball, venga Uno Dos Tres Mierda, tío Casi, ¿eh? Uno Dos Tres Joder Hace tres, pero el cuarto ya Joder, hijo de puta Espérate, a ver si lo casturo dormido Uno Dos No Otra Uno Dos Nada Dos Uno Nada No puedo Rapidez Tengo que bajarle vida Tengo que bajarle vida Surf Me lo mata Neck Paralizador A ver Si no Si no lo capturo Y me mata Los Pokémon Paso Si me va a quedar Un Pokémon A ver Uno Dos Nada Joder No se captura la mierda Uno Dos Se ha capturado Se ha capturado Si, señor Si, señor Si, señor Vamos a ponerle un nombre Guay Nombre Gordo O algo así Gordito Eh Gordi Gorders Mira ese Gorders Venga No se si lo tendré en el equipo O sea Es un Pokémon que me interesa Tenerlo en el equipo Pero no se si lo tendré Dice Del suelo salieron un montón De Diglets Que susto Los Diglets Vamos a ver que hay por aquí Porque Mal abierto Mal abierto No, está cerrado No puedo escapar Ah, bueno Eh O sea Tengo un equipo Bastante hedido O sea Me quedan dos Pokémon Coño Neck Finta Finta Y ya está Vamos a salir Joder Me quedan dos Pokémon Y yo aquí haciendo el capullo Bueno pues tengo Snorlax Que se va a unir a mi equipo ya Ya pero ya Eh Y bueno Vamos a dejar el episodio por aquí O sea Episodio que Está bien Tenemos capturado Un muy buen Pokémon Que voy a tener en el equipo Bastante interesante Snorlax Defensivamente hablando Porque mucho PS Muy buena Estadística Y está fuerte O sea No he mirado las estadísticas Pero Snorlax de por sí Es muy buen Pokémon Es Pokémon bastante Fuerte Y aguanta bastante golpe Eh Así que nada Si os ha gustado este episodio Darle a like Comentar y compartir el vídeo Se agradece muchísimo Y nada Suscribíos para más Y un saludo a todos Y adiós ¡Gracias!